Pero miro pa' atrás y pa'lante, y veo otro más feo que yo, el que le pique, que se rasque, el que no le pique, que no se rasque, pica por aquí, que se rasque. La cortinita que ustedes ven ahí atrás de él, eso es lo que parece, la cortinita de un baño, eso ni parece que es un estudio, un centro, usted puede hacer una transmisión para algo serio, respetable, que haya que ponerle mucha atención a lo que él esté hablando. Hostia, tí, es más negro que el traje, eh. El comunicador, Slash Locotrón, volvió a ofender a la República Dominicana y a todos sus compatriotas a que hagan su propia justicia, dando, dado a que entiende a que las autoridades dominicanas no harán nada por ellos. Ustedes tienen que levantarse su propia alma, ustedes tienen que reclamar su derecho, la justicia dominicana no va a hacer nada por ustedes. Los tienen que hacer por su propia justicia, su propia justicia. Ustedes no pueden quedarse con los brazos cruzados. Ningún gobierno dominicano no va a dar justicia a los haitianos. Dijo el comunicador durante su comentario. Asimismo afirmó que la mayoría de los ciudadanos dominicanos son asesinos, sinvergüenzas y ladronazos. Y este tipo lo que tiene que preocuparse es, primero, por lo político de allá de su país, por los empresarios que están masacrando a su pueblo. No por lo de otro lado, lo de otros países que no le pertenece a ellos. Porque hay gente que no quiere superar el hecho de que algo no es suyo. Si usted tiene envidia, si usted ve que el vecino tiene un carro más bonito que el suyo, pues fájese a trabajar para que tenga un carro y a ahorrar y a juntar su chelito. Tal vez usted puede tener un carro como el del vecino, pero no quiera ni usted a la mala a quitarle el carro al vecino. Es en droga que tiene que estar, porque babosos como este tipo, que no tienen absolutamente nada de credibilidad, que tal vez la gente que le tiene la mente lavada, que tienen menos mente que él, que se han dejado lavar la mente. Tal vez le pondrán asunto. Pero hay mucha gente haitiana que son la gente más trabajadora del mundo, que no se merecen estos gobiernos que le han tocado a ellos. Gente, la gente más trabajadora del mundo son esa gente. No hay una gente más trabajadora que un haitiano. Porque vea, usted está ahí con 20 gente, metía sudado ahí a las 12 del día con un grajo del diablo. Eso no es. Hay que darle un premio. Hay que aguante eso. Por eso, esa gente no tiene problema. Los que vienen a trabajar, los que vienen a estar tranquilos, pero los que se dejan llevar de babosos, come mierda, como este tipo, estúpidos, que lo que quieren crear es caos, controversia. Que vayan a la mierda. Así que los viejos como este tipo, que lo que quieren es crear caos, conflicto, poner a la gente a pelear. No se le debe poner mucho asunto. Hasta la próxima. Diablo, pero... Diablo, pero coño, si yo te agarro, óyeme con esta silla. Óyeme, si yo te agarro con esta silla, que yo... Tu maldita madre. Tu maldita madre. Quiero que mi gente de bien adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que Flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro. Tópale, el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí, pa. Después, dale a la campanita, clic. Y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. ¡Vamos! Luis Martínez